Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción. ¡Hey! Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias. Hoy es viernes, se me nota en el tipo de gafa que llevo. Nos vamos a la pantalla. Atentos. Vamos a ver. ¡Aupa! Hoy con Catina Barbero Díaz, apasionada de la cocina tradicional y aprendiendo cada día de la nueva cocina. Vamos a ver qué plato hemos elegido para hacer de Catina. ¡Epa! Costillas con patatas y setas. ¿Eh? Catina, lo vamos a hacer, pero primero nos vamos a marcar unos bocados de verdel. Vais a ver, con una vinagreta de fresas que nos vamos a chupar los dedos. Catina, ¿qué dices que te gusta lo de la nueva cocina? Pues el primer plato de hoy es de Bruno Teiza, un grandísimo cocinero amigo mío que tiene el restaurante Gachupa en Gros, en San Sebastián. Y lo borda. Y hemos elegido una receta suya de verdel. Vas a ver qué cosa más rica. Y qué contento me pongo cuando tengo ingredientes de los de andar por casa. Mirad, lo que es un verdel, una caballa, como queréis llamarle. Mirad qué cosa más guapa. Pescado del momento. Esto es una maravilla de pescado. De carne tersa y sabor intenso. ¿Eh? Bien. Bueno, lo que haremos es luego filetear como tengo este otro, pero vais a ver, lo vamos a marinar. Y lo vamos a marinar con ralladura de lima y zumo de lima, aceite de sésamo, soja y un poquito de vinagre de Módena. Con estas cosas y un poquito de sal, lo vamos a marinar. Y le vamos a hacer una vinagreta. Mirad qué vinagreta más curiosa. Fresas maduras, otra cosa del tiempo. Azúcar moreno, jengibre y cebollino. Y luego al final tengo aguacate y pan para tostar. O sea que vamos a preparar primero la vinagreta. Mirad, echamos mano de un bol. Tengo dos fresas bien maduras. Ahora están las fresas, ahora sí que están quedando en gusto, ¿eh? Porque hace dos, tres meses cuando empezaron, yo atacaba porque me encanta la fresa y le faltaba esa chispa. Ahora la tiene ya. Ahora la tiene. Lo mismo que estamos en temporada de verdel, también estamos en temporada de fresa. Y esta es una vinagreta valiente. Mirad. Voy a coger un cuchillo un poquito más grande. Este. Cortamos unas laminitas así y picamos las dos fresas, o fresones en este caso. Ahí. Apoyamos. Cortamos. Y picamos. Así. Bien picaditas las fresas para hacer esta rica vinagreta. Ponemos en el bol. Le añadimos las dos enteras, ¿eh? A la vinagreta. Que para eso es vinagreta de fresas. ¿Eh? Ahí. Vale. Una ya está. En el bol. Esta no ha ido al puchero, pero ha ido al bol. La otra fresa. Ahí. Bien maduras, ¿eh? Tienen que estar maduritas así, rojitas y duras. ¿Eh? Y duritas. Pero ahora ya veo que hay fresas en todas partes. En mi casa se come mucha fresa, así al natural, pero a Luis y a mi mujer, ¿sabéis cómo le gusta? Pocharlas un poquito en el microondas y luego mezclarlo con yogur. Joder, es que son buenísimas. Con yogur natural. Buah. Es una merienda de categoría. De categoría. Ya tenemos las fresas. Picadas en el bol. Vale. Una cosa hecha. Bien. Ahora le añadimos a esas fresas lo siguiente. Azúcar moreno. Jengibre en polvo. Vale. Un poco de cebollino. Picadito. ¿Qué es esto ahí? Y esto que veis arriba es la flor del cebollino. Es la flor. Es muy guapa la flor del cebollino. Natural, eso es natural. Picamos el cebollino. Así, bien picadito. Le añadimos el aceite y ya tenemos la vinagreta a punto. Que vayan mezclándose todos los sabores para que luego aliñen este pincho como es debido. Así. Y así. Vale. El aceite. Bocado de verdel con aguacate y fresa. Ahí. Esto lo mezclamos todo bien ahora. Bien mezclado. Vamos allá. Con una cucharilla. Así. Ahí. Esto lo tenemos. Ahora, seguido, vamos a marinar el verdel. Yo ahí tengo uno limpio ya. Entonces, en este otro bol hermoso, lo que hago es rallar esta lima. Mirad. Rallar. La lima rallada le da una chispa. Bruno Teiza ha estado muchos años con restaurante en México, en Cuba. Y ahora tiene engros en San Sebastián, lo que os he dicho, el gachupa. Lo está haciendo con toque mexicano y vasco. Y se come muy rico, muy rico. Muy rico. Yo voy bastante y mis hijos también van mucho. Les encantan mis hijos. El zumo de la lima también. Esta lima. Abierta por la mitad. Así la cortamos. Le sacamos su zumo. A esta lima. Esto ya son aromas un poco caribeños. Sí. La lima y así. Ahí. Media. Está. La otra media. Y ahora le añadiremos aceite de sésamo, soja y un poquito de vinagre de Módena. Aquí. Y ahí meteremos los trozos de verdel. Vais a ver. Muy sencillo. Vamos a marinar. Que se va a marinar en unos 15 o 20 minutos está marinado. Mirad. Aceite de sésamo. Soja. Un poquito de aquí. Y ahora cortamos el verdel limpio, así en trozos no muy grandes, para luego poder... Ahí. Mezclamos y añadimos. Cortamos. Y adentro a marinar. Esto vamos a hacer con los dos verdeles. Yo ahora me quedo limpiando el que me queda. Tengo que limpiar uno, sacarle los lomos y quitarle las espinas. Y ahora que ya tenemos el pescado, mirad, aquí lo mezclamos bien, lo mezclamos bien. Lo vamos a marinar con la lima, el zumo de lima, el aceite de sésamo, ahí, vinagre de Módena. Salsa de soja. Lo tengo a punto. Esto que hacemos, lo cubrimos con papel film y nos vamos al frigo. Y lo tenemos como unos 15 minutos. Los que tengáis problema con el pescado crudo, acordaros que podéis congelar el pescado. Podéis congelarlo y así evitáis cualquier tipo de problema. Nosotros lo vamos a hacer así y lo dejamos que se marine en el frigorífico. Vale, allá voy. Lo dejo ahí en el frigo. Y yo aquí ahora le añado, mirad, a la vinagreta de fresas, un poquito del vinagre de Módena que me ha quedado. Ya habéis visto que no le he añadido antes vinagre. Un poquito de vinagre de Módena. Así, suficiente. Ahí. ¿Y qué hago yo ahora? Pues voy a aprovechar para cortar el pan y tostarlo, porque esto va a ir encima de unas tostas de pan. Luego con el aguacate. A ver, voy a utilizar, mirad, esto es un pan molido a la piedra. Este, que es el que yo suelo llevar a casa. Y esto es un pan de leña. Imperiales los panes, los dos. Para tostar voy a elegir de aquí. Voy a cortar así un poquito al bies. Unas tajadas que no sean muy gruesas. Y las voy a tostar, para luego poner encima aguacate, el pescado, marinado y regarlo con la vinagreta. Bueno, ya tengo el pan tostado. He abierto el aguacate. Y ahora lo que hacemos, mirad, esto es muy bonito. Catina, atenta, porque esto sí que es nueva cocina, ¿eh? Así. Cortamos del aguacate unas lonchitas finas y colocamos encima de cada pan tostado. Ahí. Ahí. Qué bueno esto. Ahora me voy a poner el pescado a la cámara. Mirad, ya hemos montado el pan con el aguacate. El pescado que hemos metido a marinar al horno, perdón, a la cámara hace un rato, lo tengo aquí. Y lo que hace el vinagre es que lo cocina, ¿eh? Lo cocina. Está crudo, pero está cocinado, ¿eh? Un momentito. Abro. Le quito el papel film. Retiro. Le doy aquí el último meneíto. Y ahora lo que hacemos es colocar encima de cada pincho de estos, de cada bocado, llamaríamos un bocado, tres trozos del verdel marinado a cada uno de ellos. ¿Y qué le falta? Pues simplemente la vinagreta de fresas que tenemos adelantada y ya está. Vaya bocado. Vaya bocado magnífico el que estamos montando. Ahora cojo la vinagreta, que ya ha cogido todos sus sabores, ha mezclado todo bien aquí. Y mirad. Vinagreta de fresas. Ahí tenéis. Un bocado moderno y muy, muy apetecible. Y con productos de temporada. Ni más ni menos. Le ponemos su rama de perejil. Y la ración la tenemos. ¿Qué hago? Pues seguir montando. Estas tres raciones, lo mismo que hemos hecho hoy, pero para las tres. Aguacate. 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 Limpiamos la gotita de la vinagreta que se ha caído por ahí. Colocamos la hojita de perejil a cada bocadito. Con estos dos bocados. Ya es un entrante de fundamento. Un entrante de fundamento. Pues nos vamos a la mesa. El primero lo tenemos bordado. De cocina moderna. Pero rico, rico y con productos de temporada. Muy importante utilizar los productos de temporada. En este caso han sido la fresa y el verdel. Y ahora nos vamos con la costilla de Catina. A que nos sale bien. Vais a ver. Es que es cocina tradicional de la buena. Pues aquí tengo, Catina, los ingredientes de tu maravillosa costilla. Mirad. Tengo costilla de cerdo. Dos dientes de ajo, una cebolla, un pimiento rojo, pimentón, un poquito de azafrán, vino blanco, patatas y unas setas. Catina pone que ella los hace con níscalos, con robellones. No tenemos, pues hemos conseguido unas setas de cultivo. Pero esto va a salir perfecto. Arrancamos de la siguiente manera. Mirad. Porque lo vamos a hacer en un plis-plas, ¿eh? En un plis-plas. En una olla. Rápida, olla express. Podéis hacer en cazuela normal que tampoco va a tardar mucho. Pero aquí va a ser cocer y cantar. Ponemos tres, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Voy a trocear la costilla, salpimentarla y dorarla. Porque luego lo mezclaremos con el resto de las verduras. Pero primero la costilla. Aquí tengo, que no parece costilla, pero... Yo también hago magia, ¿eh? No soy mago, pero... Aquí tengo dos costillares de cerdo. Aquí. Mirad. Aquí la clave es cortar... Así, entre hueso y hueso. ¿Veis? Los trozos. Esto es clave. Ahí. Ahí. ¿Veis qué fácil va? Ni un problema, ¿no? Ya tenemos un costilla. El mismo hueso te marca dónde cortar. Y luego son bocados perfectos. El hueso se desprende fácilmente cuando ya está cocinado. Esto en olla express, en 8 minutos se van a hacer. En una cazuela normal, 20-25 minutos. Tampoco van a tardar mucho. Le ponemos sal. Le ponemos sal. Aquí encima la tabla. Un poquito de pimienta molida. Y doramos la carne. Allá voy. Se está calentando ya el aceite. Ponemos la costilla en la olla. Con una cuchara de palo le iremos dando unas vueltas para que se vaya dorando. Y yo, mientras tanto, pelaré los ajos, la cebolla. ¿Veis aquí? Esto que se dore bien, ¿eh? Antes de meter la verdura. Cuando se doren bien las costillas, sacaremos la costilla y doraremos la verdura. La verdura. Tenemos la cebolla. Como siempre, le quitamos el abrigo. Yo siempre me acuerdo, cuando hablo de abrigo, me acuerdo de Argentina. Que le llamaban al abrigo el sobre todo. Y es verdad. El abrigo va sobre todo lo demás. Ahí son muy lógicos los argentinos hablando. Muy bien. Hablan un castellano que me encanta. Los argentinos. La cebolla, bien picada. Bueno, me queda picar los dos dientes de ajo que tengo aquí pelados. Y ya tengo la costilla dorada, tostadita, ¿eh? La hemos cocinado un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la costilla a una fuente. Ahí. Esto realza el sabor siempre, os lo suelo comentar, ¿eh? El dorar así las carnes antes de terminar de cocinarlas, pues realza el sabor de la comida, sin ningún género de dudas, ¿eh? Epa, cuidado está. Aquí, ahora, en la misma olla, donde hemos dorado la carne, la verdura. Allá voy. La rehogamos. Cuando esté rehogada la verdura, le añadimos otra vez las costillas, el vino blanco, el pimentón, el azafrán y un vaso de agua. Y una vez que tenemos ya la verdura bien pochada, aquí es el momento de añadirle las costillas que con anterioridad hemos dorado. Adentro, muy bien, todas de cabeza. Ahí han ido de cabeza con la verdura. Ahora le añadimos aquí, mirad, una cucharadita de pimentón, que le da un toque de sabor y de color. Una pizca de azafrán, porque Catina le pone un poquito de azafrán, así. Catina es de Cartagena y Cartagena es un maravilloso lugar con 215.000 habitantes. Vino blanco, así. Ahora le ponemos agua hasta cubrir y le voy cascando las patatas que hemos pelado ahora mismo. Mirad que sencillo, es un guiso maravilloso. Un guiso que en cualquier momento y en cualquier lugar sienta bien. Mirad el tono que ha adquirido ya. Ahora las patatas que las tenemos peladas, las vamos cascando y se lo vamos añadiendo. Y en ocho minutos, con la olla cerrada y con el vapor haciendo psss, en ocho minutos tenemos el guiso hecho. Luego me quedaré, mientras se me lo está haciendo el guiso, cortando las setas, troceándolas para saltearlas, para luego añadírselas al guiso. Eso le enriquece también, ¿eh? Unas setas, si tenéis alguien setas guardadas, congeladas, de otras temporadas, tenéis cualquier tipo de seta. Ahora, por ejemplo, las setas de primavera, si tenéis unas setas de primavera, para añadirle unas sisas o sucias o perros chicos que llamamos nosotros. Esas blanquitas con un sabor a hierba fresca, a monte, naturales. Aquí las primeras se pagan caritas. Pero si hay alguno que sea setero, que le añada al guiso. Vais a ver cómo le enriquece. Y luego estos guisos son los que dicen que te vienen los primos, pues de, que vienen los primos a Cartagena, que vienen ahora, que vienen de Murcia, de la capital, que vienen seis. Pues dos patatas más adentro. Caldo gordito, un buen trozo de pan y toda la familia contenta. Así de claro. Mirad, las patatas ya troceadas al guiso. Ahí. Y ahí. Mezclamos todo bien. Tienes suficiente agua. Con su vino blanco. Todo a punto. Esto ahora toca cerrar. Ahí. Cuando empiece el vapor, ocho minutos. Serán suficientes. Mirad cómo está. Están de cómeme. Qué aspecto, ¿eh? Pues solo me falta saltear las setas. Las setas, que las estoy terminando de cortar. En una sartén con dos, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, salteamos estas setas a fuego fuerte. Una vez salteadas las añadimos ahí, que se cocinen un poquito todo junto, porque esto ya está, ¿eh? Esto ya está. Estoy cortando. Así en trocitos que se vean, no muy pequeños. Está bien que se vean las setas en el plato, ¿verdad? Las setas, en este momento, ya veis que yo aquí tengo gírgolas, tengo varios tipos de setas de cultivo, sin ningún problema. Son setas siempre ricas. Los champiñones de toda la vida. Lo mismo en entero que los que vienen fileteados, los salteáis y los añadís. Si no tenéis setas silvestres, siempre os van a dar un buen resultado las setas, siempre. En los guisos siempre vienen bien las setas. Bueno, tengo a la sartén allá al fuego. Cojo las setas. Las pongo a tostar un poquito ahí. Que chisporroteen. Les pondré una pizca de sal. Aquí. Así. Fuego bastante fuerte, ¿eh? Y cha, cha, cha. Dos, tres minutos a fuego fuerte las tendré. Y adentro. Y otros dos o tres minutos aquí dentro. Y a la mesa. Gatina, lo estamos bordando. Pues lo tengo ya, ¿eh? Las setas a punto. Ahí. Perejil picadito. Para darle color. Muy bien. Ay, ay, ay. Y como las tengo perfectamente hechas, ahora simplemente las mezclo con el guiso de costilla de catina. Así. Aquí simplemente ahora es mezclar. ¿Veis? Suave, suave, suave. Está todo hecho. Todo guisado. Todo perfecto. Punto de sal. ¿Qué hacemos? Pues servir. Tranquilamente. Nos acercamos aquí. Mirad. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. Mirad. Aquí no nos va a faltar. El alimento está. Sentido del humor tenemos. Ganas de comer también. Pues dale caña, saldaña. Ahí tenemos la ración. Y ahora, suave, suave, en esta fuente vamos posando el resto del guiso. No me voy a aguantar una ración de esto, Catina. Le pongo el perejil. Voy el primero con esta fuente porque este submarino pesa lo suyo. ¡Epa! Ahí. La ración a su lado. Y, Catina, te firmo el libro. Te lo mando a Cartagena, a tu casa, para que sigas cocinando cosas ricas, ricas y con fundamento. Que tengáis todos un buen fin de semana y que sepáis que el lunes estoy aquí en Antena 3. La antena de él. Antena 3 de la tele. Abierta, sin duda. Adiós a todos. Buen fin de... Buen fin de semana.